Hoy os comparto unas recetas que preparé la semana pasada y que estuve cenando durante toda la semana Vamos a empezar con la receta de tortilla de coliflor Cortamos la coliflor en 3 o 4 partes y la lavamos muy bien para que no tenga ningún bichito ni nada Y trituramos una cuarta parte de ella, se tiene que quedar bien triturada En una sartén con aceite ponemos cebolla cortadita, una cebolla por ejemplo está genial Y en un plato ponemos 5 huevos que vamos a utilizar para hacer la tortilla Como habéis visto añadimos sal y batimos los huevos También podemos echar un poquito de agua en la sartén si vemos que la cebolla se está quemando para no añadir más aceite Y cuando esté preparada ponemos la coliflor que como veis se ha quedado súper ralladita con la trituradora Cuando la verdura esté cocinada a nuestro gusto añadimos los huevos Vamos moviendo para que se cuaje el huevo por igual Y yo también voy dando un poquito de forma porque me encantaría que mi sartén fuera un poquito más pequeña para que se quedara más subidita Pero bueno ya me compraré una Lo voy dejando que se cocine y llega el momento de dar la vuelta que es como el que más miedo me da Pero afortunadamente todo salió bien y aquí veis mi tortilla que yo utilizo para cenar 3 o 4 noches a la semana Normalmente 4 noches y es que me encanta Vamos a preparar una lasaña y empezamos preparando la boloñesa Pongo aceite en la sartén y unos ajitos que den sabor y después otra cebolla Añadimos un poco de agua como os he dicho antes y vemos que se está pegando Y después medio bote de tomates enteros Nos vamos a reservar el caldito del bote para después Añadimos pechugas que yo he troceado pero también podéis comprar carne picada de la que más os guste O pedir al carnicero que os pique las pechugas Y ahora añadimos el caldito del bote que así evitamos poner tomate frito Añadimos las especias, orégano, sal, pimienta, lo que vosotros queráis Y bueno yo mientras se cocinaba me he puesto a rallar calabacín para hacer como espirales Que por cierto si queréis os puedo dejar el link en la cajita de información de este aparatito de Amazon Y empezamos untando una base para horno con aceite Y poniendo calabacín que he cortado de esta manera a ojo con el cuchillo y con el tenedor Hacemos una primera lámina, luego ponemos la mezcla de la boloñesa Luego hacemos otra lámina y así montando una lasaña vegetal Bueno con las láminas vegetales, que no es que sea vegetal Podemos poner queso light por encima, este es de Mercadona Y ya solamente quedaría meterlo al horno Lo que podéis hacer es congelarlo en porciones si queréis antes de meterlo al horno Y usarlo otro día o si no el mismo día Aquí hay unas calabazas que estaba cocinando para aprovechar que se calientara el horno Y bueno con un toque de horno mirad que rico queda Lo podéis hacer también con berenjena en lugar de calabacín Y queda todavía más rico Me encanta tener preparado para cenar, son guisantes o habas Que yo las compro congeladas y simplemente hay que seguir las instrucciones Y me parece que son el acompañamiento perfecto, me encantan Y hasta aquí el vídeo de hoy, este es el meal prep que hice para mis cenas Me encanta tener la comida preparada, me encanta innovar y tener cosas diferentes Porque es que me siento súper reconfortada, siempre os digo lo mismo Espero que os ayude, que cojáis ideas Y nos vemos con otro nuevo vídeo muy pronto Un besito muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!